Pasas horas en el baño esperando que algo cambie en ti Nunca quieres comer nada y solo piensas en el estudio Salgo por la calle y los drama se me salen Viste una fotografía y los drama se me salen Tal vez si tomara té de piña podría adelgazar Tal vez me vería como todas las de mi Instagram Ellas no comen nada y yo no me siento igual Cada que me explomo un té de piña me caigo mal Dicen que todo el mundo tiene una opinión Y la que más me duele es la que me tico yo Si me veo en el espejo me aprieto el pantalón Para que no entre nada ni la respiración Sé que se pone difícil y el cerebro no perdona Que en la noche quieres despertarte como otra persona NTP no es tu culpa Desde niñas no se trucan Pa' tener esa cintura debes comer más lechuga Y no, no todo es lechuga, güey Salgo por la calle y los drama se me salen Tal vez si tomara té de piña podría adelgazar Tal vez me vería como todas las de mi Instagram Ellas no comen nada y yo no me siento igual Cada que me explomo un té de piña me caigo mal Pre unseren !! Chau! Chau! stirring 影 SARA PERSON EMOTI 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 literally EMOTI EMOTI ESO EMOTI